Se manda orgulloso para gloria de floresta Un equipo de campeones todo fibra y corazón Son los árboles los que luchan defendiendo sus colores Y su hinchada lo proclama entonando esta canción Vamos al boys, vamos al boys, dale al boys Vamos al boys, vamos al boys, dale al boys Lo dicen y repiten todos con gran fervor Si ganamos o perdemos mantenemos alta nuestra tradición Todos pibes gritaremos siempre esta canción Todos pibes gritaremos fuerte esta canción Vamos al boys, vamos al boys, dale al boys Vamos al boys, vamos al boys, dale al boys Vamos al boys, vamos al boys, dale al boys Vamos al boys, vamos al boys, dale al boys Vamos a ver Vamos a ver Dale a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver